Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. Indie Grace Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, Curie y Curiosidad Científica, bienvenido a otro episodio más de su programa favorito. Su programa donde se le despierta la curiosidad, ¿verdad? Desde entender cómo funciona la luz, cómo se mueven las cosas, cómo se transmite la energía y todas esas cositas maravillosas. ¿Y quién está aquí? Yo, su host, Agustín Valenzuela, para hablarle de todas esas cositas. Y como siempre he dicho, no es que seamos unos expertos en esto, pero poco a poco vamos entendiendo cada vez más el universo. Y entender el universo no solo significa que tenemos que saber todo. También entender el universo muchas veces es entender algo para darnos cuenta que nos falta. ¿Cuál sería esa mejor pregunta? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué se puede hacer para mejorar nuestro futuro y mejorar nuestros avances tecnológicos? Mientras seguimos protegiendo la vida aquí en el planeta Tierra, pero moviéndonos hacia adelante al futuro, a lo que tenemos que hacer. Curillo. Y con eso dicho, le doy gracias a todos los que le están dando play a esto una y otra vez, los que siguen apoyándome, los que siguen compartiendo estos capítulos y todos aquellos que le dieron play por primera vez, bienvenido. Bienvenido a la curiosidad. Corillaje. El día de hoy vamos a hablar de algo súper nítido. Vamos a hablar de algo que a mí me gusta un montón. Y es que si han visto los stories y los que me siguen en Curiosidad Científica Podcast en Instagram específicamente, han visto que estaba con el panita mío, el cual, discúlpenme, el cual he tenido varias colaboraciones. Incluyendo una de las colaboraciones más grandes que he hecho, que fue hablar con Neil deGrasse Tyson. Y fue que estuve compartiendo este fin de semana unos días con Rubén Ahmed. Y entre las cosas que hicimos, una de las cosas más brutales que hicimos es ir al Kennedy Space Center. Y al haber visitado ese lugar tan maravilloso, dije, Contra, yo no tengo un capítulo hablando de los Space Turtles o de las misiones Apolo, que mucha gente sabe y conoce. Y yo creo que vamos a dedicarle un ratito a lo que son en específico las misiones Apolo y un chispitito de los Challengers. Todo lo que conlleva eso. Así que, Corillo, agárrense ese cinturón porque este cohete está por despegar. Ok, ok. Qué porquería el chiste. Santo Dios, por eso es que no soy comediante. Corillo, vamos a empezar por algo muy importante. Alrededor de los 1958 fue básicamente que la NASA se inauguró. ¿Sabes? La gran compañía bella y hermosa que hoy en día es tan popular se inauguró. Pero entonces ya para eso de los 1962, Kennedy da su discurso súper maravilloso de que no estamos haciendo esto porque es fácil. Estamos haciendo esto porque es difícil. Porque es lo que nos tenemos que hacer. Y es lo que nos toca hacer como humanos. Explorar. Pero la verdad detrás de eso es que en verdad había un motivo político y de competencia ya que Rusia nos estaba rompiendo en canto en todo. Tenía a primera persona en el espacio. Tenía una nave ya, la primera nave que había puesto allá en el espacio, la Sputnik. Había enviado otras cosas al espacio y nosotros estábamos bien atrás. Así que Kennedy dijo, bueno, déjame tirarme este speech. ¿Verdad? Esta cosita bien linda y que suene bien bonita. Pero para empezar a crear este programa. Lo cual, yo estoy muy feliz de ello. Y por eso es que incluso si tú vas a NASA aquí en Florida, en Cabo Cañaveral, se llama el Kennedy Space Center. Pues básicamente él fue el que abrió las puertas a ese futuro, a poder ir más allá. Y la idea era ir hasta la luna. Tener programas espaciales, tener laboratorios espaciales. Y con eso, con eso, llegó alrededor de los 1963, los programas Apolo. Y comenzó el Apolo 1. Corillo, esa misión comenzó alrededor del 62 al 63 cuando Kennedy dio ese speech bien bonito. Pero la primera misión de Apolo, que tenía un crew de tres personas, fue lanzada en febrero 21 del 1967. Ahora, bajo la presión del gobierno y que tenían que hacer las cosas y lo más rápido posible, Corillo, esa primera misión de Apolo explotó. Ese rocket, ese misil, si lo puedo decir así, explotó. Y todos los miembros de ese crew murieron en esa primera misión. Después de ahí del 67, Corillo, ahí se fue moviendo un poco más, un poco más, un poco más. Y como quiera, la idea del sacrificio de estas grandes personas llevó a estos científicos a empujar mucho más la ciencia. Y tratar de encargarse de todos los detalles y estar 100% seguro que esto no volviera a suceder. ¿Qué sucede? Tras años, un año, año y medio después, siguieron con estos programas hasta que lograron llegar al Apolo 7. ¿Qué sucedió con el Apolo 2, 3, 4, 5, 6? Todos esos Apolos explotaron. Esta vez sin crew, fueron pruebas que hicieron y seguían explotando hasta que llegó hasta el Apolo 7. En el Apolo 7, ahí fue que lograron lanzarlo y lo lograron lanzar por primera vez con un nuevo crew de tres personas más. Ese Apolo 7 se envió en octubre 11 de 1968, Corillo. Y esa fue la primera misión Apolo que fue un éxito. Que lo que hizo fue orbitar alrededor del planeta. Y del Apolo 7, Corillo, que orbitó alrededor del planeta, dijeron, ok, ya logramos esto. Ahora, ¿qué podemos hacer para demostrarle a Rusia que estamos más adelante? Ah, pues tú sabes qué. Vamos para la luna. Ahí fue donde salió la misión del Apolo 8. Que salió, la 7 fue en octubre del 68. ¿Verdad? Octubre del 68. Y la 8 fue en diciembre del 68. Solo unos meses después, esa misión que salió con el crew Frank Borman, James A. Lowell y William A. Anderson. Y le dieron la órbita al planeta y pasaron por la luna por primera vez, Corillo. Orbitaron alrededor de la luna y tomaron imágenes y cosas súper brutales, cosas súper cañonas. De ahí entonces pasaron a las misiones de Apolo 9 y Apolo 10. Pero estas misiones, Corillo, lo que ellos tenían era básicamente probar, ¿verdad? De que estaba todo en funcionamiento. Que era, ¿verdad? El cohete, la nave, el Landel o el módulo. Y básicamente orbitaron alrededor del planeta y tratando de probar estos equipos que pudieran funcionar y virar para atrás. Así que el 9 y el 10 no sucedió nada súper gigante hasta ese punto. Hasta que llegó ya, ustedes saben, el tan famoso, que es lo que único la gente conoce, el Apolo 11. Que, ¿verdad? El Columbia and Eagle. Ese Apolo 11, que es la misión más hablada, más importante, fue cuando el gran Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin lograron llegar a la luna. Lo cual, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, ¿verdad? Aterrizaron. Y esa misión fue en julio 16 de 1969, Corillo. Eso fue historia. Lo cual, a Michael Collins, el que se quedó a mando, o era el comando, de pilotear el módulo, ¿verdad? Que iba a seguir orbitando alrededor de la luna, esperando que Neil Armstrong y Buzz Aldrin hicieran su ciencia, aterrizaran en la luna y colectaran rocas lunares. Y de ahí, del Apolo 11. Ustedes dirán, ok, Apolo 11, 1969, ¿todo el mundo se acuerda de eso? Sí, todo el mundo se acuerda de eso. Pero no hubo solo Apolo 11. Las misiones de Apolo llegaron hasta la misión 17. Y siempre la gente piensa en Neil Armstrong y Buzz Aldrin, pero casi nadie se acuerda de Michael Collins. Que a Michael Collins se le llamó el hombre más salvitario de la Tierra. ¿Por qué? Porque él estuvo en la parte más lejana de la luna, por lo menos para Estados Unidos. En un momento, la única persona que había estado tan lejos y solo, en un módulo, lo más lejos posible de todos los humanos. Lo más cerca que habían era Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la luna, pero él estaba más lejos que nadie. Y eso está súper brutal. Michael Collins, tengo un capítulo de hace unos meses atrás que falleció. Este, ¿verdad? Este año, este mismo año. Lamentablemente, Michael Collins falleció. Pero, ¿qué sucede? Brincamos del Apolo 11, que es donde todo el mundo siempre se queda. Ah, el Apolo 11, pues no, Corillo. Para que ustedes sepan, ¿verdad? Hubo varias misiones hasta el Apolo 17. Y de todas estas misiones, todas fueron a la luna. Y casi todas lograron aterrizar. Cuando digo casi todas, es que sí, hubo problemas. Hubo problemitas, Corillo. Pero, por ejemplo, el Apolo 12, ¿verdad? El Yankee Clipper. Ese vehículo, el Saturn V. El crew fue Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean. Y esta gente llegó y paró en la luna. El Apolo 13, sin embargo, tuvo problemitas, ¿verdad? Tuvo fallos. Así que tuvieron que abortar. El Apolo 13 sí llegó a la luna. Pero el módulo criogénico tuvo un fallo. Y ese módulo criogénico lo que hace es crear electricidad, que crea el oxígeno, que crea el agua. Así que tuvieron que abortar después de 50 y pico de horas. Después de 56 horas, tratando de ver qué podían hacer y a ver si podían hacer el aterrizaje. Así que abortaron y tuvieron que virar. Pero igual, el Apolo 13 también tomó imágenes. Tomó imágenes súper brutales de la luna. Después de ahí vino el Apolo 14, que fue en el 71 el lanzamiento. Con el crew de Alan Shepard, Stuart Roussa, Edgar Mitchell. Y ellos aterrizaron y buscaron, ¿verdad? Muestras, más muestras lunares. El Apolo 15 lo mismo. El Apolo 15 fue con David Scott, Alfred Worden y James Irwin. El Apolo 16, el Apolo 15 fue con David. El Apolo 14, el Kitty Hawk. El Apolo 16, el Casper y Orion. Y el Apolo 17, America and Challenger. Pero el Apolo 16, lo mismo. Fueron, lograron aterrizar. Tomaron muestras y todas esas cositas y las trajeron para atrás. El Apolo 16 con John W. Young, Thomas Mattingly, Charles Duke. Apolo 17, el crew fue Eugene Sermon, Ronald A. Evans y Harrison H. Smith. So, corillo, todas estas otras misiones, a excepción del Apolo 13, llegaron. ¿Verdad? Aterrizaron y tomaron muestras y las trajeron para atrás. El Apolo 17, corillo, fue el último, ¿verdad? La última misión hacia la luna. Ahí se, ¿verdad? Se esquivó el enfoque. Ya básicamente la habíamos ganado a los rusos. Por lo menos eso es lo que piensa la mentalidad de gobierno. Y, ¿verdad? El conflicto. Como que, ok, ya les demostramos que somos los mejores. No. Necesitaba esto seguir. Pero, ahí paró. En aquel momento se creía que para el... ¿Verdad? Antes de los 2000. Ya para los 80 o los 85 por ahí. Supuestamente íbamos a estar en Marte. Pero, obviamente, razones políticas. Esto, ah, pues ya esto no tiene interés. Porque ya ningún otro país tiene interés en esto. Así que, por eso, Apolo 17 fue el último. Lo brutal con esto, Corillaje. Es que estas misiones, estas misiones de Apolo. Trajeron de vuelta 382 kilos. Que serían 842 libras de piedras lunares. De ejemplares lunares, ¿verdad? De piedras de suelo de allá de la luna. Nosotros pudimos traerla acá. Estudiar. Y hay muchas de ellas que todavía ni se han tocado. Porque se siguen utilizando. Ok, tenemos esta. Vamos a poder usar esta piedra lo más que podamos. Estudiar lo más que podamos. Hacerle todas las pruebas que podamos. Siempre se guardan cositas, ¿verdad? Porque en un futuro que tengamos mejor ciencia. Que podamos investigar algo más. O tengamos nuevas preguntas. Se pueden seguir utilizando estos ejemplares. Así que sí, Corillo. Nosotros tenemos 842 libras de piedras lunares, ¿verdad? Que pudimos traer. ¿Qué cosa más brutal, Corillo? ¿Qué cosa más brutal? Con eso, Corillo. La NASA no solo se quedó ahí. También después de las misiones de Apolo. Ya para el 1973. Que básicamente es cuando se acabaron las misiones de Apolo. Estaban las misiones, ¿verdad? Que enviaron los laboratorios espaciales. Los laboratorios espaciales que hoy en día vienen siendo, ¿verdad? Hoy en día vienen siendo básicamente la Estación Espacial Internacional. Todos esos mudos se siguieron creciendo, creciendo, creciendo. Hasta que tú tienes ese aparato de Estación Espacial Internacional. Que es del tamaño de un campo de fútbol. Así de grande eso. Qué brutal, Corillo. Yo quería hablar de este tema más que nada. Porque a veces uno se confunde con las cosas que salieron mal. Y las explosiones. Y yo mismo me confundía de qué módulo explotaba y qué módulo no. Por ejemplo, al investigar esto y poder ir a NASA. Me acordé y caí en cuenta. Sí, sí, sí. Es que de las dos misiones esas bien grandes de NASA. Que son de las más que se habla. Tanto el Apolo como los Choros. Sí hubo fallas. Que terminaron en tragedias bien feas. Como el Apolo 1. Que murió todo su crew. ¿Verdad? Murieron todos los de Apolo 1 en 1967. Después de ahí, ninguno de los otros Apolos murió nadie. Pero después, en la era del Challenger. Digo, en la era de los Choros. ¿Verdad? En la era de los Choros. Entonces, hubo. Hubo muerte. Porque ya para eso del 1973. NASA dijo, ok. Espérate. Tenemos que tratar de crear vehículos que podamos llevar. Utilizarlos. Darle mantenimiento a satélites. Darle mantenimiento a los laboratorios. Hacer todas esas cositas. Necesitamos un vehículo que... ¿Verdad? O una flota. Que podamos reutilizar. Que despegue. Suba. Haga lo que tiene que hacer. Y vire para atrás. Y aterrice como un avión. Y ahí está de las cosas más bellas y maravillosas. De las que yo me he enamorado. De la tecnología. De la ingeniería. De la ciencia. De estas cosas maravillosas que hace NASA. Con menos de medio por ciento del budget federal. Y entre ellas está esta maravillosa aventura. Lo cual, los Choros. La era de los Choros. Espaciales. Comenzó. Con el primer lanzamiento. En 1981. Del Choros. Del Choros. Del Choros. Del Choros. Que es el Choros. Que un poco más adelante. ¿Verdad? Sucede algo un poco trágico. Pero ese primer Choros del Columbia. Que fue en el 1981. Su primer lanzamiento. Después de ahí. Hubo varias misiones del Columbia. Muchas otras misiones del Columbia. Y entre todas esas misiones del Columbia. Que fue enviar satélite. Darle mantenimiento a la. ¿Verdad? Estos laboratorios espaciales. Y todas esas cosas. Después de ahí vino el segundo Choros. ¿Verdad? Espacial. Que era el Challenger. Ese Challenger lo mismo. Hubo muchas misiones. Estos vehículos son en colaboraciones. Con diferentes agencias. ¿Verdad? Por ejemplo. Ya para la era del Challenger. ¿Verdad? Cuando llegó el Challenger. Por primera vez. Después del Columbia. El primer Challenger. Que se envió. Fue en el 83. O sea que en el 81. Tú tienes a Columbia. Después de que empezaron a hacer este programa. En el 73. Para el 81. Se envió el primer Challenger. El primer Choros. Que era el Columbia. Y el segundo Choros. Se envió en el 83. Que era el Challenger. Todos estos vehículos. Es como si fuera una nave espacial. Full. Como un avión. Que subía ya. Hace las misiones. Y vuelve y baja. Como una. Literal. Literal es una nave espacial. Pero yo. Lo que me refiero. Como si fuera una nave espacial. Es que Corillo. Es súper bello. O sea. Literalmente. Alguien como yo. Que es un nerd. Y que ve. ¿Verdad? Que ve todas estas cositas. Maravillosas. De. De ciencia ficción. Todo el tiempo. Y leo mucha ciencia ficción. Tú piensas en nada. Y piensas en algo. Como que. No se puede obtener. Eso es algo ficticio. Pero no. Nosotros tenemos naves espaciales. Y eso es así Corillo. Ahora mismo. La misma nave de. De Elon Musk. El crew. O sea. El dragon. O sea. Esa es una nave. Es un space ship. Lo mismo que sacó. Ahora mismo. De Virgin Galactic. Eso es un space ship. O sea. Es una nave espacial. Todas esas cosas son. Y eso está brutal. Qué brutal. Pero verlo. Verlo. Por eso les digo. Que tienen que ir acá en el space center. Verlo ahí. Tú dices. Wow. Qué cosa ridícula. Y con el Challenger. Y todo esto. Echoros. Se dio servicio. Tanto al Hubble Space Telescope. Verdad. Al telescopio espacial Hubble. Se le dio servicio. Para los que no sabían. El telescopio Hubble. Que es un telescopio espacial. Que está allá arriba. Orbitando. Cuando lo lanzaron. No funcionaba bien. Y es porque. El lente. Estaba mal. Y tuvieron que básicamente. Ponerle espejuelos. Y darle otro. Updates. Verdad. Otro upgrades. Y le arreglaron ciertas cositas. Pero todos estos choros. Le daban servicio. En específico. El Hubble. Dio varias veces servicio. Escogió varias veces servicio. De estos choros. Pero después de ahí. Si tú te fijas. Del 91 el Colombia. Del 93 el Challenger. Digo. 8-1 Colombia. 8-3 el Challenger. 8-4. Salió el próximo choricero. El Discovery. Y de ahí. Nuevamente. Todos estos choros. El Challenger. El Colombia. Discovery. Se utilizaba uno u otro. O sea. Todos estaban funcionando. No es que como que hace el año uno. Ahora hay uno nuevo. No, no, no. Todos funcionaban. Habían misiones que iba el Columbia. Habían misiones que iba el Challenger. Dependiendo. Pero les estoy dando. De cuando iban. Verdad. Apareciendo estos nuevos. Choros. Que Columbia. Que era el más viejito. Después el Challenger. Después el Discovery. Y todos ellos dando servicio allá. Después de. El Discovery. Sale. Lo tengo por aquí. El Atlantis. Que ese es el Chor. Que todavía se encuentra. Ahí en Kennedy Space Center. Hermosísimo. Ese Chor está súper bello. Súper, súper brutal. El Atlantis. Porque el Atlantis. Es uno de los Choros. Que sigue allí. Verdad. En NASA. Ahora mismo. Corillo. Porque. El Atlantis. Y Discovery. Y esas cositas así. Lo retiraron. Verdad. Retiraron esos Choros. Pero. El Columbia. Y el Challenger. Sufrieron. Unas tragedias súper fuertes. Que ahí es donde quería ir. Aparte de eso. Verdad. Básicamente. Estos sucesos. Hay un montón de misiones. Estos Choros. Hicieron sobre. Ciento treinta y cuatro. Viajes. O vuelos. ¿Sabes? O hicieron un montón de misiones. Pero. Para eso. De. Enero veintiocho. De mil novecientos ochenta. Para la era de Ronald Reagan. El Challenger. Murió. Una explosión. Entrando de vuelta. A la órbita. El Challenger. Explotó. Y todos los siete miembros. De la tripulación. Murieron. Verdad. Explotó el Challenger. Que no fue el primer Choros. Que hicieron. Pero fue el primero que explotó. Después de ahí. En febrero uno. Febrero uno. Del dos mil tres. Bajo. La administración de George Bush. George W. Bush. El Columbia. Explotó también. Tuvo fallos. Y también. Toda la tripulación. Los siete personas de la tripulación. Murieron. Y ahí es donde a veces. Estaba mi confusión. De la explosión. Que murió. Gente. En el Apolo. Y las explosiones. Verdad. O fallos técnicos. Que murió gente. En el Challenger. Y el Columbia. Parte de la razón. Por la que en el 2011. Paró el programa de los Choros. Fue esto. Y parte de ello también. Fue. El efecto monetario. Y se comenzó a trabajar con compañías. Que hicieran ese trabajo. Y nosotros entonces. Aportamos un poco de dinero. Del poco bollet que tiene la NASA. Para que ellos hagan el equipo. Y nosotros bregamos con ellos. Y poder usar su. Verdad. Sus naves. Y nos saldría más barato. Pero en el 2011. Todas estas misiones de Challenger. Pararon. Desde el 2011. Toda la gente. Verdad. Por lo menos que trabaja. En la Estación Internacional Espacial. Y en específico. En este caso. La NASA. Tuvimos que viajar. Todo el tiempo con Rusia. Con el Soyuz. La nave Soyuz. Que cada vez que. Cualquier. Astronauta americano. Y en el caso de Rusia. Cosmonauta. Va al espacio. Íbamos en la Soyuz. Hasta. Básicamente este año. Que se envió. Ya. Un. Verdad. Un rocket. Y un. Y una nave espacial. Que es. Americana. O sea. Norteamericana. De Estados Unidos. Que es de la compañía SpaceX. Que es el Falcon 9. Verdad. Que es ese rocket. Y. El Dragon. Que es la nave espacial. Que se está utilizando ahora. Y eso fue. Este año. So. Durante del 2011. Hasta ahora. Este año. Todo eso. Básicamente. 9. 10 años. Fue. Siempre viajando. En la Soyuz. La nave rusa. Y ahí. Creo que. Dejo un poquito de historia. Que creo que está súper cool. Creo que está súper excelente. Y creo que. Cubre bien por arriba. Obviamente no me fui bien directo. En todas las misiones. Porque son muchas misiones. Muchas cosas que se hicieron. Pero por lo menos tienen. Más o menos el timeline. Verdad. De cómo fue surgiendo. Todas esas cositas. Y. Con esto. Hoy voy a. Decirles que. Tengo un librito. Que se llama. Human Space Flight. De Mission Patch Handbook. Verdad. Los badges. Verdad. Que tiene cada misión. Y te explica la misión. Y te explica todo eso. Este librito. No sé si lo pueden conseguir. Por ahí. En otro lado. Pero por lo menos. NASA lo tiene. Un libro de NASA. De. Es como un librito. Que tiene todas las misiones. Te enseña el dibujito. Y el logo. De esa misión. Y te explica. Que fue lo que hizo. Y. Hay un montón. De misiones. De los Challengers. ¿Sabes? Por eso digo que. Las misiones. Challengers. Incluyendo el Endeavor. Que. Que fue otro. Otro. Chotter. Perdón. No las misiones. Los Chotter. Incluyendo el Endeavor. Y el Atlantis. Que fueron. Básicamente. De los últimos. ¿Verdad? De los últimos. Chotter. Que existieron. Todas estas. Vehículos. Sumaron. Una cantidad de misiones. De 135. Misiones. 135. Misiones. Que fue. Para darle servicio. Tanto a laboratorios. Como para poner otro equipo. O. O. O arreglar cosas. En el espacio. Cosas maravillosas. Como el Hobart. Que lleva más de 30 años. Funcionando. Gracias a esto. Y hemos. ¿Verdad? Gracias al mismo Hobart. El telescopio espacial Hobart. Hemos visto. Que no solamente. Era una idea. De que había más galaxias. Gracias a Edwin Hobart. Que por eso le pone ese nombre. A ese telescopio. En el 1929. Él vio que había otras galaxias. Él las descubrió en 1929. Pues el telescopio Hobart. Al estar. Unos minutos. Observando. Una área. Que parecía vacía. Del universo. Se dio cuenta. Que habían cientos. De miles. De millones. De galaxias. Algo que sabíamos. Que debía ser así. Pero esto. Lo comprueba. Cada vez más. Que brutal. Corillo. Ahora si. Los dejo. Corillo. Con mi libro. Curiosidad científica. El universo. En arroz con habichuela. Busquen ese librito. Está súper bueno. Y pueden entender. Cositas científicas. Súper básicas. De una manera. Como dice el libro. En arroz con habichuela. Corillo. También chequense. Hacen que muy pronto. En el canal de Rubén Amet. Vienen un capítulo. Unos capítulos. Y unos. Blogcast. Súper. Riquísimos. De información. Y cosas gufias. Que hicimos. Y. Pues ahí lo pueden ver. En video. En YouTube. En el canal de Rubén Amet. Pero por ahora. Mira. Este resumen. Verdad. De las misiones más importantes. De NASA. Y. Unas que fueron trágicas. Y. Las cosas que. Verdad. Que hemos sacrificado. Personas tan maravillosas. Como esta gente. Se sacrificó. Para poder llegar. Más allá. A crear mejor ciencia. Investigación. Y entender mejor. Este universo. Y eso a mí. Me pompe un montón. Hay que. Verdad. Darle un aplauso grande. A todas estas maravillosas personas. Los que se sacrificaron. Y los que se siguen. Sacrificando. Por el bien. De la humanidad. Y el futuro de esta humanidad. Porque lamentablemente. Tenemos. En un futuro. Que irnos de este planeta. No importa lo que sea. Si logramos sobrevivir. Cuidando nuestro planeta. Para que no se caliente. De lo más todavía. Y haya más desastres naturales. Pero aportamos. ¿Verdad? Con nosotros dañando el planeta. Aportamos. A que haya muchos más desastres naturales. Por eso es que tenemos que cuidarlo. Para que nos dé tiempo. A crear la tecnología. Para poder convertirnos. En una especie interplanetaria. O más que nada. ¿Verdad? Interestelar. Y necesitamos hacerlo obligado. Eso no es una opción. Tenemos todavía mucho tiempo. Pero va a depender de nosotros. Que nos mantengamos vivos. Aquí en este planeta. Así que corillo. Ahí lo tienen. También me pueden buscar. En todas las redes. Como curiosidad científica podcast. O curiosidad científica. En Twitter. Curiosidad científica podcast. En Instagram. Y Facebook por mi nombre. Pero fuera de ahí. Pueden ayudarme. Dándole un rate. Un like. Y whatever las cosas. Que se le puedan dar a estos programas. Este programa lo puedes escuchar. En todas las aplicaciones. Y por ejemplo. En Apple. Puedes darle un rating. Puedes darle un like. Y comentar. Puedes compartirlo con tus amigos. Compartirlo. Para que la gente se entere. Estas cosas gufias. Y maravillosas. Y también a los que quieran. Me pueden escribir. Y aportar. Ayudarnos un poquito. Porque esto no es gratis. Pero yo se lo doy a ustedes de gratis. Pero. Aquellos que quieran. Contra. Esto vale la pena. Porque. Damos dinero a muchas cosas. Que a veces no valen la pena. Y no nos alimentan. Como seres humanos. Como que a mera contra. Pues vayan al link. Aquí debajo de la descripción. Anchor Listener Support. Y desde 99 centavos al mes. 4.99. 9.99 al mes. Y lo que ustedes quieran. O me pueden escribir. Y pueden ayudarnos. ¿Verdad? Para. Un solo payment. O sea. Una donación única. Y eso me ayuda un montón. De verdad. Que gracias. Y si no. Compren mi libro. Que eso me ayuda un montón. Un montón. Un montón. Curiosidad científica. El universo de agros con habichuelas. En Amazon. O también me escriben. Y yo se lo envío. Autografiado y dedicado. Así que el cobrillo. Los quiero un montón. Gracias por todo. Y recuerden siempre buscar la manera de aprender. Que más le divierta. Chequeamos mis amores. ¡Woohoo! Y para ustedes. Esto es Curiosidad. Científica. Curiosidad. Dr. Chequeamos mis amores. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video